Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueves cuarto del tiempo ordinario, del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeños que creen, más le valdría que le colgaran en el cuello una piedra de molino y lo echen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados a fuego. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonarán? Que no falte entre ustedes la sal y vivan en paz unos con otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días para todos ustedes. Que este jueves se redoble nuestra oración para que el Señor llame a muchos al ejercicio del ministerio en el carisma sacerdotal. Al mismo tiempo que los que ya están consagrados, que llevan tiempo prestándole este servicio a la iglesia, o que llevan algunos años, o a lo mejor unos pocos años, sean fieles. Que hagamos oración como iglesia para que los que el Señor ha llamado sean santos y como santos santifiquen también la comunidad que se les asigna. Tengan la certeza de que un sacerdote santo hace un pueblo santo, pero que un pueblo santo santifica también al sacerdote. Hoy oramos especialmente por los sacerdotes y si alguno de ustedes, queridos oyentes, saca un ratico para visitar el Santísimo, hacer la hora santa en la parroquia, ore especialmente por los sacerdotes. Además, en las enseñanzas que está haciendo Jesús de formación a los discípulos, después de decirles que no hay que tratar de ser los primeros, sino los servidores de todos. Ayer se insistía además en la fuerza que tiene la palabra del Señor en el corazón del creyente. Para que se aumente nuestra fe. Ayúdame, Señor. Pues hoy la palabra del Señor nos sitúa en una nueva enseñanza. Hay que dejar algunas cosas en razón de la fe. Por eso el Evangelio es duro y fuerte. Hay alguna cosa que te está haciendo pecar, apártala de ti. Córtala. No tengas temor. Que hay algo que... Córtalo. Eso es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Hay que ser radical. Y hay cosas que tenemos que dejar radicalmente en razón de la fe. Finalmente, este 24 de mayo, se celebra en muchas de nuestras comunidades la advocación de María Auxiliadora. Una linda advocación. En situaciones difíciles, los hijos siempre recurren a la madre y encuentran siempre cuando claman auxilio, auxilio, el recurso inmediato de una madre que siempre está ahí. Quienes tenemos nuestra mamá. Quienes tenemos nuestra mamá, hemos compartido con ella, sabemos que esto es verdad. Que la Virgen María, que la Virgen María, nuestra Señora Auxiliadora, interceda por nosotros. Amén. Dios y Padre, enséñanos a vivir en la fraternidad como tú quieres y nos lo enseña tu Hijo Jesucristo para que podamos mostrar y repartir la sal cristiana. Haz, Padre, que podamos vivir todos en la paz de Cristo y que evitemos el mal a toda costa. Así toda nuestra vida será religión en espíritu y en verdad, es decir, culto espiritual agradable a ti. Amén. Bendiciones, queridas familias. 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 Gracias por ver el video